Hola, ¿cómo están amigos? Soy Ángel de la Garza Gracias por visitar Autos, Gadgets y Más Hoy les tengo un breve desempaquetado de unos audífonos que acabo de comprar Son de la marca Skullcandy Es la versión Supreme Sound Mix Master Son los que tenemos aquí Edición de los Yankees Compatible con iPod, iPhone y iPad Supuestamente, la verdad yo no sé mucho de audífonos Pero me comentan que son de los mejores Que son para DJ La verdad pues yo nada más lo quiero para escuchar música Y vamos a ver qué es lo que trae la caja Está rápido el desempaquetado La verdad no vamos a tardarnos mucho Esta es la presentación Bueno, miren Así viene de fábrica Como que el emblema de esta marca es Esa calavera que trae en todas partes Este es el interior Ahí disculpen pero No quise dejar pasar la oportunidad de hacer el empaquetado Vienen aquí en esta bolsa El interior de la caja Pueden verlo Pues no trae nada más Está muy muy bonita Yo ya tuve unos audífonos bits Y la verdad es que esta Está mucho mejor La presentación de estos Ahora vamos a ver el interior Miren en esta bolsa Vamos a ver cómo viene Es como de piel El material está muy muy bueno Aquí está Yankees Lo pueden ver Muy 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 bien Trae para conectarse de cualquiera de los dos lados Extensión Gira Están muy muy bonitos Esta es la marca Skullcandy Vamos a ver qué más trae Voy a ponerlos aquí a un lado Y trae el cable Me imagino que este es el cable profesional No trae para contestar llamadas ni nada Se enrosca De hecho ahí pueden ver Que es de rosca Para conectarse Y vamos a ver qué más trae Pues no trae nada más Aquí trae Ya me había asustado Aquí está el cable Para conectar el teléfono Vamos a abrirlo Aquí está Andrés Este sí trae para Para subir Bajar volúmenes Y contestar las llamadas Skullcandy Pero sí Este no se Este no No trae rosca Para conectarse Este es el que va A los audífonos Y este va Al teléfono O a la tableta Pues bueno Estos son los audífonos No quería dejar de De revisarlos Estos tienen un precio De 350 dólares Pero yo los conseguí En Best Buy En Estados Unidos En 50 dólares La verdad No dejé pasar la oportunidad Para doblarlos Se doblan así La verdad Ya tenía tiempo Viéndolos en la tienda En línea Entonces cuando surge La oportunidad La verdad No quise Desaprovecharla Este botón Me imagino yo Que es para pagar Porque miren Se oprime Para apagar el sonido Pero bueno Ya voy a hacer un revisado Y les platico Que tal me fue Con estos audífonos Skullcandy Edición Béisbol De los Yankees Les mando un saludo Desde Monterrey Soy Ángel de la Garza Que se la pasen muy bien Suscríbanse a mi canal Por favor Comenten Denle like Compartan Con sus amigos Espero les guste el video Y les sirva Porque yo antes De comprarlos Estuve viendo Tratando de encontrar Estos audífonos Y pues no No los encontré Nadie los tiene Revisados Entonces bueno Espero les sirva Que tengan excelentes días Gracias por visitar Autos, gadgets y más Saludos Éxito